Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy. El rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conclova! ¡Nos vemos el sábado! Sigue este ritmo como se baila con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas ahí se baila, se baila, se baila aquí va Sigue este ritmo como se baila con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas ahí se baila, se baila aquí va ¿Tú sabes? Así se baila Así se baila Así se baila la triba Así se baila Así se baila Así se baila la triba Y para todos los gallitos que quieren bailar y cantar triba Mejor síntese conmigo ya llegó su gallo, su papá, el nombre uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!